Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal en este vídeo os voy a enseñar pues algunos productos que mercadona va a dar de baja y algunas mejoras así que empezamos con el vídeo dentro vídeo en la parte de cuidado del cabello van a dar de baja a partir del día 24 de febrero que es el día de mi aniversario que hago 22 añitos va a dar de baja por altas estas ampollas de panté que costaba antes cuatro euros y no sé si la van a subir de precio y la van a cambiar por otras ampollas pero de la misma marca pero por lo visto dice que va a mejorar la fórmula y tendrá vitamina b7 y la cantidad son tres ampollas como las antiguas y la misma cantidad estas ampollas de rescate repara y protege de panté yo la he tenido y la verdad es una maravilla probarlo de verdad que os va a encantar ya que es un tratamiento capilar intensivo reparador y en un solo minuto con complejo pro v anti oxidante y lípido frente al champú sin acondicionador te deja las puntas y el resto de tu cabello súper liso y con un brillo espectacular tan más concentrada y transforma ese pelo fino y frágil en un pelo más nutrido y visiblemente más sano seguimos por la parte de cuidado facial y corporal sobre todo la facial deciros que a partir del día 25 de febrero más han quitado la mascarilla peeling de la marca montaner de carbón más azúcar o una mascarilla también de la misma marca peeling pero llevará alga su precio va a ser exactamente igual como el antiguo un euro con 75 céntimos deciros que yo estas mascarillas de carbón y azúcar yo la he tenido y todavía la tengo no sé por qué la van a quitar si es una de las mascarillas que se ha vuelto popular en todas las redes sociales la mascarilla que van a quitar de carbón y azúcar deciros que esta mascarilla tiene como principales ingredientes al carbón y al azúcar moreno pero también tiene otro tipo de ingredientes en su fórmula ya que te permite que la piel pueda hidratarse y que al mismo tiempo la misma sienta un aire de frescura nada más al aplicarte la mascarilla algo bueno de la misma es que es bastante fácil de aplicar y que no tendrá que necesitar ningún tipo de herramienta más que nuestras manos sin embargo hay que tener cuidado con la zona alrededor de nuestros ojos y labios que eso ya lo sabemos muchas de vosotras luego hay que dejar que la mascarilla seque y por último hay que removerla este proceso es el que permite que podamos retirar de la piel de nuestro rostro todo tipo de impureza y que no haya ningún tipo de problema podremos quitar suciedad a puntos negros incluso exceso de grasa de la piel con la ayuda de esta mascarilla por favor mercadona no retirasla seguid manteniéndola en lineal fijo como he dicho antes la misma tiene un precio bastante accesible por lo que no tendrás ningún problema en hacerte con ella con que iros a vuestro mercadona y antes de que la quite con cogerla y probarla porque es una maravilla esta mascarilla de carbón más azúcar seguimos en la zona de bebé a partir del 23 de febrero van a quitar el go lácteo natural que es un yogur de que trae cuatro botellitas así de plástico por 90 gramos su precio era de las cuatro dos euros con 75 y lo van a poner con la misma marca go lácteos pero solamente un sobrecito un paquetito y esta vez sería de yogur natural pero con galletas la cantidad será 100 gramos y su precio sería 0,80 céntimos luego en la sección de limpieza y hogar van a cambiar la base de la mopa que era de color verde por por otra que es de color así blanca parece ser que lo que es para el enganche del mango será más resistente el precio antes valía 3 euros con 30 y ahora lo han subido de precio por 4 euros con 50 céntimos dice que va a mejorar la base de la mopa ya que recoge la suciedad en todas las superficies y el palo será más resistente y el enganche para las gamuzas será un poquito más blando porque el antiguo porque este antiguo el verde yo lo tengo y es súper duro como un leño y lo va a poner más blandito para más comodidad para todos nosotras seguimos en la sección de limpieza y hogar van a cambiar a partir del día 24 de febrero el gel de lavavajillas todo en uno que traía 650 mililitros que costaba 2 euros y algo no me acuerdo muy bien que este gel siempre siempre lo utilizo yo para mi lavavajillas y lo va a cambiar por otro que traerá más cantidad traerá 720 mililitros y será un poquito más elevado de precio ya sabéis que si sube bastante cantidad pues el precio también sube así que eso es lo que hay ya este gel ya no lo voy a poder comprar porque ya subió un poquito de precio ya iré a buscar otro que sea más o menos parecido seguimos en la parte de limpieza y hogar deciros que a partir del 23 de febrero vamos mañana mismo va a llegar una nueva vela se llama aqua de la marca bosque verde su precio va a ser un euro con 85 céntimos y deciros que va a ser un nuevo perfume fresco es de color azul y deciros que la vela azul tiene un significado está asociada con el mar el cielo y lo más profundo que simboliza la tranquilidad y la estabilidad nos ayuda a estimular nuestra creatividad nuestra inteligencia y nuestro perdón el poder de influencia de la vela azul varía en función de las diferentes tonalidades seguimos en la parte de maquillaje donde nos gusta a todos nosotros y a todos nosotras deciros que a partir del día 25 de febrero vendrá una novedad que son seis novedades y serán los voluminizadores serán seis tonos estos seis tonos me recuerda muchísimo a estos que os voy a dejar en pantalla pero no hacerle mucho caso a los otros que están en la miniatura porque he tenido que poner uno que sea muy parecido y son muy parecido a los que tengo en la miniatura pero no son eso son de otra marca pero también deciros que estos voluminizadores en tipo gloss países tonos sería el 0 1 que es un color transparente el 0 2 que es un color niu el 0 4 que es un color coral el 0 5 que es un color rosa y el número 0 6 que es un color morado deciros una cosa son muy parecidos a los que trajeron no sé si hace dos años atrás los voluminizadores que eran pequeñitos que lo voy a dejar aquí en la pantalla y tiene la misma composición su precio va a ser de 5 euros no sé cuánto será de cantidad pero tengo que deciros una cosa por lo que me han comentado me han dicho que estos tonos son clásicos que son diferentes no son más más maduros son encantadores es perfecto para fiesta para una vida informal para un maquillaje de boda etcétera además te brinda una experiencia así un poco un toquecito como se si no dice que te hace unos labios bien regordete que realmente dice que funciona este brillo de labios conseguirá unos labios más llenos más vivido y más voluminoso al instante me han dicho que tiene una alta hidratación y que contiene vitamina e y un aceite mineral ya sabéis que es un poderoso antioxidante y otros agentes acondicionadores para la piel de nuestros labios es un brillo o un gloss no es graso y además te deja en los labios bastante humedad que eso es bueno no te deja unos labios suaves es altamente pigmentado y es de larga duración es lo que a mí me han dicho vale que es en una textura para labios hidratante ya que crean tus labios pues una sensación ha sido un toquecito como se si no como si fuera ha sido besado por el sol no y tiene un color intenso pues eso es todo chicos y chicas a la espera de esos voluminizadores tipo close para tenerlo uno de ellos y nada si os ha gustado este vídeo pues ya sabéis dedito arriba me dais un super like y comentarme abajo que últimamente no estoy teniendo ningún comentario vuestro nos veo muy pronto en el próximo vídeo y si os quieres besitos desde cádiz chaitos chau